Andas rondando mis penas por las calles del olvido Buscando un consuelo donde anidar esta soledad y mitigar este mar Rueda por tantos caminos esta pena callejera Dejando jirones en su gemir tras una quimera que quiere vivir Callejera tal vez un día dejará de andar por los caminos Cantando esta zamba mi voz está y esta pena vieja se disipará Cantando esta zamba mi voz está y esta pena vieja morirá Tristeza de los caminos soledad de largas huellas Soy la compañera de este ámbulado cuando por las noches la vuelvo a soñar Soy la compañera de este ámbulado cuando por las noches la vuelvo a soñar Porque sentir ya no quiero el pesar de su recuerdo Repito en la noche sé de cantar y así callejera te podré olvidar Callejera tal vez un día dejará de andar por los caminos Cantando esta zamba mi voz está y esta pena vieja se disipará Cantando esta zamba mi voz está y esta pena vieja morirá Música Hubiera querido ser hermoso como un jacinto con tus ojos y tu boca y tu piel color de trigo pero con un corazón grande y loco como el mío hubiese podido ir las tardes de los domingos De mi mano y de la tuya con su traje de marino luciendo un ancla en el brazo y en la gorra un hombre antiguo hubiese salido a ti en lo dulce y en lo vivo en lo abierto de la risa y en lo claro del instinto y a mí tal vez que saliese en lo triste y en lo lírico y en esta torpe manera de verlo todo distinto ay que cuarto de juguetes amor hubiera tenido tres caballos, dos espadas, un carro verde de pinos y cien soldados de plomo de plata y oro vestido y en tu cómoda de cedro nuestro acuar se quedó frío entre naranjo y manzanas, entre romero y membrillo que pálidos los encajes, que sin gracias los vestidos que sin olor los pañuelos y que sin sangre el cariño vos te has casado con otro yo con otra hice lo mismo nos saludamos de lejos como dos desconocidos tu marido baja y sube su sombrero y yo me inclino pero no me hago cargo de que hemos envejecido porque te sigo queriendo igual o más que al principio y te veo como entonces con tu cintura delirio de aquella voz que decía cuando tengamos un hijo y yo paso por las calles con mi pena y con mis libros y pensarás entre sombras amparada en el visillo ay si yo con ese hombre hubiese tenido un hijo aunque me duela el alma y se me quiebre el pecho déjame que me vaya a olvidarme tus besos déjame que me vaya a olvidarme tus besos aunque me duela el alma y se me quiebre el pecho déjame que me vaya a olvidarme tus besos déjame que me vaya a olvidarme tus besos a donde iré no importa no intentes detenerme total sabes de sobra que en vano fue quererte total sabes de sobra que en vano fue quererte no creo en tus promesas no me hagas juramentos ni bien tu bola suelta ya se la lleva el viento ni bien tu bola suelta ya se la lleva el viento siempre en el corazón guardo una chacarera déjame que me vaya y que con ella muera déjame que me vaya y que con ella muera vamos con la segunda ver ese piano aunque me duela el alma tan solo pienso en irme no quiero estar mañana crucificado y triste no quiero estar mañana crucificado y triste el hueco de tus manos blanca como el azúcar bebí los desengaños probé las amarguras bebí los desengaños probé las amarguras la miel que vos me diste no estaba hecha de flores de algún rencor hiciste la miel de tus amores de algún rencor hiciste la miel de tus amores siempre en el corazón guardo una chacarera déjame que me vaya y que con ella muera déjame que me vaya y que con ella muera me va la miel de tus amores y que con ella muera me va y que con ella muera y que con ella muera Tiene los cabellos canos que están acusando el tiempo y casi tapan su rostro, curtida de sol y miedo cubren su cuerpo encorvado un viejo tapado negro y en sus hilachas le cuelgan el rigor de los inviernos solo el andén es testigo del dolor de su silencio yo he sido uno de tantos burlones de su misterio sin darme cuenta que un día me cacheteó su tormento y comprendí desde entonces cuando rompió su silencio la vida le había quitado un por qué seguir viviendo y de su tosca garganta se escuchó con desconsuelo porque te fuiste es mi Juan, porque te fuiste es mi amor y de sus ojos cansados una lágrima rodó porque te fuiste es mi Juan y eso en mi mente quedó para vos loca María esta canción te debía y que te bendiga Dios y que te bendiga Dios Llevan su mano una bolsa donde cobija alimentos y en la otra un duro palo que de bastón va sirviendo y en cada rimo de tren su mirada va hacia adentro como si el tren le trajera la esperanza de un te quiero y al irse sobre el andén con su llanto va diciendo porque te fuiste es mi Juan porque te fuiste es mi amor y de sus ojos cansados una lágrima rodó porque te fuiste es mi Juan y eso en mi mente quedó para vos loca María esta canción te debía y que te bendiga Dios para vos loca María esta canción te debía y que te bendiga Dios y que te bendiga Dios He visto entre tus ojos un camino y una espesura verde monte y río Dibuja un pentagrama tu mirada y este sudor de mano se hace mío Galopa el corazón en cada verso lamiendo una esperanza en el vacío me exilio en el silencio como un niño hay un llanto invisible en mi guitarra la tomo nuevamente entre mis brazos y la acaricio como un pájaro herido cuando nazca una flor en primavera verá secar mis manos dos gotas de rocío mi zamba tiene sus noches salamanqueándome el pecho despierta con la esperanza se duerme con un te quiero despierta con la esperanza y una vez más se duerme con un te quiero hay un tropez de gritos en mi cuero y se han acorralado en mi garganta mi barca sin timón busco tu puerto mientras abril se vuelve cachar paya verás que en cada vuelta del pañuelo te estás llamando mi zamba me pides que diga que te quiero si más allá del beso y la palabra está mi corazón mi cuerpo y alma y hasta mi sangre volcada en esta zamba que quiere encaramarse entre tus ramas igual que una paloma con las alas cortadas mi zamba tiene sus noches salamanqueándome el pecho despierta con la esperanza se duerme con un te quiero despierta con la esperanza y una vez más se duerme con un te quiero y una vez más se duerme con un te quiero cuando salí de Santiago todo el camino lloré lloré sin saber por qué pero yo les aseguro que mi corazón es duro pero aquel día flojé dejé aquel solo querido y el rancho donde nací donde tan feliz viví alegremente cantando en cambio vivo llorando igualito que el Crespi los años ni la distancia jamás pudieron lograr de mi memoria apartarte y hacer que te eche al olvido ay mi Santiago querido añoro tu quebracha mañana cuando me muera si alguien se acuerda de mi paisa no voy a pedir si quieres darme la gloria y toquen a mi memoria la doble que canto aquí en mis horas de tristeza siempre me pongo a pensar como pueden olvidar algunos de mis paisanos rancho padre madre hermano con tanta facilidad santiagueño no ha de ser el que obre de esa manera despreciar la chacarera por otra danza importada eso es verla amansillada en la nuestra raza campera la otra noche mis almohadas mojadas las encontré mas ignoro si soñé o si despierto lloraba y en lontana alza miraba el rancho aquel que dejé tal vez en el campo santo no haya lugar para mi paisa no voy a pedir antes que llegue el momento tíreme en el campo abierto pero allí donde nací pues nada Kazama Tíreme en el campo puis quien te Si yo no tengo un abuelo, es que mirando su anda, de pronto florece el verso. Y en blanca sabiduría, le están pidiendo a mi pueblo, que olvidemos el olvido, a defender sus derechos, y dibujemos ternura, cuando nombremos los viejos, palabra que lleva hazaña así, si la decimos hiriendo. Tras de sus pasos cansados, la vida es un libro abierto, y está, y está la historia en los surcos, de sus mejillas de tiempo, y en el temblor de sus manos, tendidas, te están pidiendo, el amor que nos han dado, y les estamos debiendo, un capital de experiencia, que se cotiza en consejos, y hay docencia en sus palabras, y donde el amor se hace verbo. Hay una lluvia en sus ojos, cuando masticas recuerdos, memoria, memoria de abuelos gringos, fuerte y débil como el viento, que las nubes de la guerra, se arrastran en su silencio, junto junto a la mano del criollo, se hizo posible este suelo, y sabe a mate y tabaco, a vino y a pan casero, ellos hicieron la patria así, esta que estamos viviendo. También quisiera decirte, si es que me escuchas abuelo, a mí, a mí también la impotencia, se me hace carne, se me hace carne, por eso, está en los pañuelos blancos, que con dolor llevan ellos, y que siguen reclamando, por los que no aparecieron. Huele a poder y a mentira, a impunidad y a silencio, y en cada grito callado, sí, siguen pidiendo por ellos. A veces, a veces quisiera ser ese muchacho travieso, para jugar con tus canas y que me es un cuento, y sin querer, y sin querer, tu moneda que fue la sobra de un vuelto, se convierta en la sonrisa de un sueño, de un sueño de un caramelo. Y cuando grande la vida, me va agrandando los sueños, quien mejor que vos, abuelo, sí, para guardar mi secreto, a través de mi guitarra, abuelo, te dejo un beso. Para juntar Quixcaloro, una vieja me invitó, junto a dos chinitas lindas y las cosas me gustó. Y salimos a la siesta, con el rumbo que trazó, las tres iban adelante y por atrás iba yo. La vieja, muy advertida, cuando nace le quedó, empezó a gritar de apuro, la pucha que lo tiró, Quixcaloro, Quixcaloro, ese tiempo ya pasó, olvidé pronto a la vieja, pero las chinitas la pelaban y el fuego soplaba yo. Una de ellas fue por leña, la otra por el agua fue, la otra pa' dentro del rancho, voy a saber para qué. Y después una por una me las consolaba yo, Quixcaloro, Quixcaloro, ese tiempo ya pasó, olvidé de pronto a la vieja, pero las chinitas no. 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 Te dije adiós y esa palabra vive y va creciendo en el tiempo que se va solo me queda la imagen del recuerdo recuerdo amargo de pensar que no estás pasan los días y triste yo contemplo cosas tan bellas difícil de olvidar cosas que vimos tomados de la mano y que hoy se escapan pensando que no estás aquella calle aquel tímido beso un cigarrillo palabras de bondad y ese deseo de vivir eternamente sin separarnos luchando hasta el final aquella copa y la luna en tus ojos tu hermoso pelo el viento acariciar tus claros ojos clavados en los medios no puedo creerlo si dan ganas de llorar sin tu cariño de otoño está mi vida porque el verano de aquel divino amor se derrumbaba una mañana fría en donde el cielo sus lágrimas volcó por eso canto en tu nombre y el recuerdo pues sé que nunca me podrás olvidar vos lo dijiste dejarás de quererme pero olvidarme dijiste no podrás aquella calle aquel tímido beso un cigarrillo palabras de bondad y ese deseo de vivir eternamente sin separarnos luchando hasta el final aquella copa y la luna en tus ojos tu hermoso pelo el viento acariciar tus claros ojos clavados en los míos no puedo creerlo si dan ganas de llorar no puedo creerlo si dan ganas de llorar de llorar Oh, 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 oh Sueño de mi vida, no te pongas triste Yo siempre te quise con el corazón Si alguna noche de estas ya no estoy con vos Siento que en mi vida ya me estás dejando El tiempo ha marcado huellas de dolor Tal vez en otro mundo tenga solución Siempre fue mi sueño el darte mi vida Ay hermosa niña yo te doy mi amor Serás tú mi camino y el último adiós No dejaré de amarte aunque yo me muera Esta primavera si lo quiere Dios Me llevaré tus ojos en mi corazón Vamos con la cena A ver muchachos Bocas del otoño que se van cayendo Yo me estoy muriendo por verte feliz Voy a hacer lo imposible que lo sea así Sangre de mis venas corren sin descanso Vos sos el remanso que me puso Dios En esta chacarera que te canto Siempre estoy contigo Aunque no lo sepas Porque en esta tierra no sé más qué hacer Siempre sufrí en silencio y no sé por qué No dejaré de amarte aunque yo me muera Esta primavera si lo quiere Dios Me llevaré tus ojos en mi corazón Por la garganta me sube Un río de sangre y fresco De la herida que atraviesa De lado a lado mi cuerpo Tengo clavos en las manos Y cuchillos en los dedos Y en la sien una corona Hecha de alfileres negros Mira cómo se me pone La piel cuando yo me acuerdo Que soy un hombre casado Y sin embargo te quiero Entre tu casa y mi casa Hay un muro de silencios De ortigas y de chumberas De cal, de arena y de miedos De madres selvas oscuras De vidrios en acecho Un muro para que nunca lo pueda Asaltar el pueblo Y está rondando la llave Guarda nuestro secreto Y yo sé bien que me quieres Y tú sabes que te quiero Y lo sabemos los dos Y nadie puede saberlo Salgo de mi casa al campo Solo con mi pensamiento Por acariciar a solas La tela de aquel pañuelo Que se te cayó un domingo Cuando venías del pueblo Y que no te he dicho nunca Mi vida que yo lo tengo Y lo estrujo entre mis manos Lo mismo que un limón nuevo Y miro tus iniciales Y las repito en silencio Para que ni el campo sepa Lo que yo te estoy queriendo Ayer en la plaza nueva Vida no vuelvas a ser Lo que vi besando a mi niño A mi niño el más pequeño Y como lo besarías Ay virgen de los remedios Que fue la primera vez Que a mí me distes un beso Me fui corriendo a mi casa Alce a mi niño del suelo Y sin que nadie me viera Como un ladrón en acecho En su cara de amapola Mordió tu boca Mi beso Ay que alegría y que pena Quederte como te quiero Mira pase lo que pase Aunque se hunda el firmamento Aunque tu nombre y el mío Lo pisoten por el suelo Aunque la tierra se abra Y aunque lo sepa el pueblo Y ponga nuestras banderas De amor a los cuatro vientos Sigue queriéndome así Tormento de mis tormentos Ay que alegría y que pena Quererte como te quiero La noche me trae su copla De salamanca hecha queda Tras el rocío de un beso De aquella boca o tumpeño Y los violines del monte Están diciendo tu nombre Tu nombre hecho chacarera Si para que me quieras Tengo que penar Penando siempre vivo No me hagas llorar Si el llanto Trae más llanto Mi flor de jaguar Penca se ha vuelto Mi alma espina no más Espinas que se han hecho Carne en mi dolor Dolor que va creciendo Lejos de tu amor Amor que nos curamos Ni te acordarás Capesina de otumpa Florcita de chaguar Vamos con la salud A ver ese violín salamanquero Yo te encontré solita Por su un chocosal Aromando la noche Y el polvadera Por donosa la luna Te vino a buscar Con el violín del viento Saliste a bailar Preludiando los grillos El viejo sauzal Y el gallo de las breñas Colgó su cantar Amor que nos curamos Ni te acordarás Campesina de otumpa Florcita de chaguar Más que nos curamos Más que nos curamos Existe Con el violín del viento Comencem Estupendo Que nos curamos De la noche El viejo